La Policía Metropolitana de Neiva, con relación al hallazgo de un cuerpo sin vida en zona boscosa del puente que comunica el barrio Bogotá, se permite informar lo siguiente. Actualmente se adelantan en coordinación con la Fiscalía General de la Nación los actos urgentes de inspección técnica al lugar de los hechos e inspección técnica al cadáver. La persona encontrada en el lugar de los hechos fue preliminarmente identificada como Miguel Andrés Moreno Cadena, de aproximadamente 27 años de edad, natural de Girardot, Cundinamarca y miembro activo de la Institución Policía Nacional, quien se encontraba adscrito al Escuadrón Móvil de Carabineros perteneciente al Departamento de Policía Casanare. Este funcionario, al parecer, se encontraba con unos días de permiso otorgados por el Departamento de Policía Casanare. De manera preliminar y de acuerdo a las labores de inspección hasta ahora realizadas, la posición del cuerpo e información recogida en el lugar de los hechos podrían indicar que se trata de un presunto suicidio. No obstante, se debe esperar el avance de la investigación y el resultado del dictamen pericial de medicina legal y protocolo de necropsia, que nos permitirá establecer con certeza las causas y manera de muerte. De acuerdo a la información allegada a nuestros investigadores, esta persona estaría presuntamente relacionado en el hecho de desaparición de su compañera sentimental y cónyuge Angie Mildrey Bellicia Pinto, de 25 años de edad, residente en el barrio Los Parques de esta ciudad, denunciado hace algunas horas por un familiar de la presunta víctima. Una vez conocido el hecho de desaparición, se dispuso de un equipo interdisciplinario de la seccional de investigación criminal, la seccional de inteligencia y personal del GAULA de la Policía Nacional, con el propósito de realizar las actividades de verificación y búsqueda que nos permitan dilucidar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la desaparición de la mujer. Actualmente, se analizan diferentes versiones que a esta hora están siendo verificadas y corroboradas una a una, a fin de descartar cualquier hipótesis relacionadas con el mismo. El hecho fue puesto igualmente en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, con la cual se gestionan diferentes actividades de policía judicial en el marco de la indagación preliminar que nos permita recopilar un mayor número de elementos materiales probatorios y evidencia física en este caso.